¡Música! ¡Fabulosa soy! Yo trabajo solo, la estrella soy Sí, por favor, sí, por favor ¿Hace pa' qué? ¿Qué? Hoy traigo un amigo especial Me pregunto qué quiere decir con eso También las grandes deben tener Alguien que ayude al deber Dos héroes son siempre mejor Pues tráelos a la diversión Tus amigos, tráelos todos Tráelos a la diversión Tus amigos, tráelos todos ¡Abre la calle! Tus amigos, tráelos todos Tráelos a la diversión Tus amigos, tráelos todos ¡Venga ya! Tráelos a la diversión Tu mape cumpleaños es hoy El único y gran cumpleaños ¡Oh sí! ¡Bujo! Tráelos a la diversión comprar ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!